A ver, a ver, ¿qué pasa? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está ese chico Román? ¿Dónde está? Sí, tranquila, tranquila. Anto ya va a llegar, seguramente. Sí, pero ¿sabes que yo adoro la puntualidad? No me gusta que... ¡Hola, Anto! ¡Qué suerte que te encuentro, Anto! ¿Qué pasa, Susi? Anto, mira, llamó a un chico que se llama Román y dijo que no va a poder venir a grabar tu videoclip. ¡No, no, 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 eso no puede ser, no me puede pasar eso a mí. A ver, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? No sé, no sé, Antonerita, déjame pensar un poquito, no sé. Nena, nena, está todo preparado. La única solución es que alguien lo reemplace. Sí, 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 ya sé que es la única solución, pero hay que ver quién. No sé, déjame, no... No, 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 no puede ser. ¡Muchacho, cómo no! ¿Vos te animás? No, pero sos el director. ¡No, no, no! ¿Qué directoras venís? ¡Director! El director está detrás de la cámara. Te pago el doble de casete si aceptas. No sé, no, no. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es? El problema es que yo lo tendría que consultar con mi novia. ¡No! No, no, pibe, no, no. Si empezás así, vas muy mal, ¿eh? ¡Esto es trabajo! ¿Qué tiene que ver tu novia? Mathew, por favor. Esto es una situación de fuerza mayor. No acepta, please. Ah, mira. Mami, te tenés que cuidar más. No está bueno que todo el tiempo te agarren contracciones, ¿en serio? No, ya sé, yo me cuido, me cuido. Lo que pasa es que es cuando aparece la lámpara, ¿viste? Que me viene como unas cosas y me pone toda la panza dura y me... Pero... ...contraturado. ¿Ahora estás bien? Ahora estoy bien, estoy bárbaro. Bienísimo. Mi hermanito está re contento ahí adentro. Sí, seguro que sí. ¿Y vos cómo estás? Porque Inés nos contó lo que te pasó con las fanáticas de Antonella. ¡Ay, ni me hables, mamá, ni me hables! No soy ese nido que me vio. Tiene una cara de mala. Bueno, ves que vos también te tenés que cuidar. Es un peligro esa chica, Antonella. Y todo lo que está en su alrededor también. Son malos, son muy bravos, son como piranhas. ¡Qué novedad! ¡Qué novedad! Bueno, a ver si fue una novedad, pero claro. ¡Hola, amigos, amores! ¡Hola, Mami! ¡Qué estrés, amores! ¡Qué estrés, amores! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás mejor? Bien, con un poquito de hambre que ahora me agarró, pero bien. Acá le puse un poquito de mayonesa. Y ya voy a comer. ¿Es un sabuchito? No, no, no. ¿Un pedacito de huevo? No, ya comí yo, mamá. No, bueno. No, tampoco. ¿Te contó, mamá, que hablé con un amigo mío para que te ayudara en tu carrera musical? No, no me habló. No, no le conté porque preferí que se lo contara vos. Bueno, te cuento. Sí. Se llama Hernán, es un amigo mío de mi infancia y conoce muchísimo de esto. Y estuve reunida esta tarde. Y me dijo que va a ser lo imposible para ayudarte. Todo lo que te se alcance. ¡Ay, mamá, qué bueno! ¡Ay, no, me pasé muy contenta! Ay, papá, muchas gracias, en serio. Quiero mucho tiempo. Muchas gracias. Y queremos mucho. Y queremos que tu sueño, de una vez por todas, sea realidad. Ay, gracias. Los quiero mucho a los dos. Y mi hermanito también, a los tres. Besos a muchas veces. Muchas gracias. Besitos, ¿está? No, 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 no. Pero quisiera comer esto, ¿puedo? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, chicas. Me lo han dejado un pimpollito. ¿Preparado, muchacho? Un poquito nerviosa, nada más. ¡Ah, mamá, se va a pasar, se va a pasar! ¿Qué es lindo? Nena, nena, que es un encanto tu abuelita, ¿eh? Muy bonita. ¿Es la mamá de tu mamá o de tu papá? Soy la madre de Blanca. Ah, pero mucho gusto. Qué buena moza tenía que ser. Usted es Pedro Achaval, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ajá, qué bien. ¿Nos conocemos? Sí, año 1900 y tanto. ¡No me diga! Pero qué casualidad. Apaganda de jabón. ¿Eh? Sí. ¿Cómo dice? Mire. ¿Quién? ¡Shuck! No. Usted eligió a Susana Jiménez. Entonces usted... Yo soy la otra Susana. Usted, Pedro Achaval, arruinó mi carrera. Usted arruinó mi vida. Qué impresionante la carrera que usó tu hermana. En pocos meses hizo famosa en un montón de países. Sí, sí, es tremenda. Bueno, siempre fue una aplanadora. Todo lo que hace, lo hace a full. Te admirás. Sí. Sí, la admiro y la quiero. Profesionalmente es un ejemplo para mí. Porque yo también quiero hacer carrera con la música. Viste, con la banda que tenemos con los chicos. Así que bueno, ni bien pueda, cambio la viola. Ah, ¿por eso estás ahorrando? Vi que tenés un dinero guardado en el cajón de tu escritorio. Eh, no. No, esa plata en realidad no es mía. Me la prestó mi papá para que yo la pueda devolver. ¿A quién se la tenés que devolver? Guada, ¿viste que el otro día te presenté una chica en el recital? ¿Tamara? Sí, claro que me acuerdo. Bueno, ella era mi novia antes de que yo me vaya a España. Ah, con razón. Me miró con una cara. Bueno, ella fue quien me ayudó para que yo pueda viajar. Le pidió la plata prestada a los papás. Así que se la tengo que devolver. ¿Me entendés? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me lo cantan a las doce, por favor. Eso que te den más, no te den más, no te den más, no me lo supo a mi novio, eh, no. ¡Majita! 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 ¡Tami! ¿Acá? ¿Yo estoy llamando desde la luna a tierra? La verdad no sé para qué vine. Siento una estúpida, me siento re mal. Me mata a la que se envió. ¿Ya alguno sabe qué le pasa a esa flaca que está siempre en otra? Sí, la dejó el novio. Y el privito ese se fue a España y volvió con otra mina. Sí, Lina, mala la actitud, eh, muy mal. O sea, por ese pescado asusté tanto. Igual vine. A veces cuesta verla muy, loco. Maniá, te sucio. No, ahí sabía. Lina, traigo. Hola, chicas. Hola. No llegós martes estaría. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo sigue esto? No, bien, va bien. Está él, que me gusta, me gusta todo lo que hace, con el pelito así, como, ¿viste la foto? Pelito así. La cara de él así. Me encanta. Qué bueno, que te guste tanto. Con los ojos así como... ¿Cómo? ¿Cómo qué? Como rubios, celestes, digo. Ah, los ojos rubios. Sí, los ojos, los ojos. Igual a mí me gusta los morechos, así como yo. Me gusta mucho más. ¿Hay auxilio? ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué dije? ¿Qué dije yo? Había salido, no te había visto. Sí, sí. Sí, y por lo visto va a jugar. ¿Qué? Digo, por los blancos, por los dardos. Ah, sí, me encanta jugar a los dardos. ¿Por qué? ¿Algún problema? No, no. No, 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 Leandro, no. No tiene ningún problema. Acá en esta casa es libertad, libertad. A todo lo que nos gusta hacer. Si te gusta jugar a los dardos, pon con los dardos. Si a alguien le gusta comer chocolates y que los coma, ¿no? También. Que cada uno haga lo que quiera en esta casa. Bueno, así que si querés jugar... Si quiero, mi chifla. Sí, sí. Yo creo que no soy yo que el señor de los dardos. ¿Es necesario lo de la chocolate 5? Chiquita, déjala, Leandro. Límites. Límites, límites. Hacelo con la otra mano. Hacelo con la otra mano. Límites. Límites. Hay, 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 hay. Gracias.